Señor Aleluya 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 Atenev Lovi ¡Gracias! 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 Cristo vive, hermano, hermana. Contempla lo que pasa a tu lado. Pasa por todos estos pasillos. No apartes tus ojos de él. Cristo vive y está aquí entre nosotros. En cuerpo, en sangre, en alma y en divinidad. Contempla lo que pasa. Dile que lo amas, hermano, hermana. Él también te ama a ti. Enamórate de él. Concéntrate en el Señor. No dejes de mirarlo. Dile te amo, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu infinita misericordia y tu compasión hacia mí, Señor. Te amo, Señor. Te adoro, Señor. Nunca dejaré de darte las gracias por todos esos milagros que haces en mi vida. Por haberme traído aquí, Señor. Por haberme dejado contemplarte un día más, Señor. Por haberme dejado que me acerque a ti, Señor. Y porque tú te acercaste a mí, así como soy, Señor. Porque no te importa cómo estoy. No te importa si vienes sucio por dentro o sucio por fuera, Señor. Porque para ti, yo soy tu hijo amado. Yo soy tu hija amada. Gracias, Señor. Porque tú, para mí, eres tan especial. Tú para mí lo eres todo. Y yo para ti también soy todo. Gracias, bendito y alabado sea tu santo nombre por siempre. Glorifiquemos a nuestro Señor que pasa porque Él nos lo da todo. Porque Él nos ha traído aquí hoy. Para que oigamos este mensaje de amor y de misericordia y de compasión.